Muy bien, entonces ya que este es el curso administrativo, como mencioné anteriormente, vamos a hablar sobre todos los funcionamientos que son para los administradores. Y para tener acceso o llegar a esta sección de administrador, simplemente al entrar uno dentro del programa de ArtQuotes, uno tiene que ir aquí abajo, en la barrita de abajo donde están todas las secciones, y donde van a ver aquí la sección Configuración del Administrador. Muy bien, entonces al hacerle clic, le va entonces a aparecer esta ventana o la sección Configuración del Administrador. Y aquí es donde uno puede entonces configurar sus usuarios y también la información de su empresa. Para comenzar la sección Configuración del Administrador, vamos a hablar sobre los roles. Si van acá arriba, en la barra de herramienta, tenemos el botón donde dice roles. Ahora, los roles le permiten a usted a poder configurar específicamente a los usuarios qué clase de permisos ellos van a tener. Por ejemplo, dentro del programa de ArtQuotes, usted va a tener ya dos permisos ya predeterminados. El primer permiso o el primer rol, quiero decir, es el administrador. El administrador tiene todos los permisos dentro del programa de ArtQuotes. Y el usuario, como pueden ver, tiene permisos limitados del programa. Pero si es que usted desea crear quizás un rol que tenga algunos permisos que el usuario no tenga, bueno, uno simplemente al agregar un nuevo rol puede personalizar un nuevo rol. Por ejemplo, al yo seleccionar el botón Agregar Rol, aquí me aparece la ventana Nuevo Rol, donde yo puedo escribir el título o el nombre de este rol. Vamos a crear un rol, quizás para nuestro departamento de orden de compra. Para abreviarlo, solamente voy a escribirle OC, Orden de Compra. Entonces va a ser este nuevo rol para este departamento. Al elegir el botón OK, voy a poder crear y obtener este nuevo rol. Ahora, desde entonces, ahora puedo seleccionar todos los permisos que yo pienso que este rol necesite. Como por ejemplo, ya que estamos hablando de orden de compra, vamos a darle permiso a este rol que tenga permiso de ingreso al flete, como pueden ver aquí. También vamos a permitirlo que pueda editar columnas personalizadas. Entonces, al nosotros darle estos permisos, ahora este usuario, quien obtenga este rol, va a tener estos permisos adicionales del usuario. Muy bien. Entonces, al uno terminar aquí, entonces uno puede elegir el botón donde dice OK. Y entonces ahora te va a aceptar ese nuevo rol dentro del programa de Outer Quotes. Ahora, para poder seleccionar un usuario que tenga este rol, simplemente al seleccionarlo, seleccionarlo, como ya tengo aquí seleccionado a Pepe Chuleta, voy a seleccionar Pepe Chuleta y donde está la columna de rol, voy a seleccionar el botón desplegable, donde tengo ahora la opción de elegir orden de compra, como estoy haciendo en el momento. Entonces, esa es la manera como uno puede seleccionar el usuario para que tenga ese rol. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que podemos introducir un nuevo usuario? Bueno, para hacerlo simplemente, vamos aquí a la barra de herramientas y elegir el botón nuevo. Elegir este botón, entonces, es como nosotros podemos agregar una nueva persona, un nuevo usuario, dentro de nuestra empresa que pueda usar el programa de Outer Quotes. Entonces, vamos aquí, voy a escribir el nombre de nuestro nuevo empleado. Bueno, su nombre es María, María Pineda. Entonces, aquí escribí el nombre y su apellido. Además de eso, como pueden ver, ya Outer Quotes trae la información de la compañía, pero uno puede editar esto si uno desea. Ahora, lo más importante de todo eso es que, además de agregar la persona, usted necesitaría también agregar el correo electrónico de esta nueva persona, de este nuevo usuario. Vamos a escribir el nombre de este, o el correo electrónico, va a ser mpineda. Entonces, arrobaacunet.com es su correo. Muy bien. Entonces, al introducir a esta nueva persona, agregar su correo electrónico, vamos a seleccionar el botón OK para agregarlo a nuestra lista de usuarios. Y como pueden ver, aquí se encuentra María Pineda. Ahora, ya agregamos un nuevo usuario. Pero para que María pueda usar el programa de Outer Quotes, primeramente necesitamos que registrarla. Entonces, ese sería el segundo paso. Después de agregarla, necesitamos registrar. Para hacerlo, vamos aquí al panel de detalles, donde dice información de suscripción. Y como pueden ver, ahora tenemos el botón registrar. Al seleccionar el botón, ahora voy a poder registrar a María Pineda. Además de eso, yo puedo entonces elegir el rol que María Pineda va a estar usando. Pero, y como María Pineda va a estar trabajando también en el departamento de orden de compra, voy a elegir entonces el rol orden de compra. Y al seleccionar el botón OK, como pueden ver, me va a guardar esa información. Ahora, para que todo tenga, para que esto empiece a tener efecto, asegúrense de seleccionar el botón guardar cambios, que se encuentra aquí en la barra de herramientas. Al elegir este botón, entonces se va a guardar todos los cambios. Y ahora, como pueden ver, María Pineda tiene su licencia, ya tiene los permisos necesarios, y ahora ya puede entrar dentro del programa de Outer Quotes. Ahora, al uno registrar la persona, lo que Outer Quotes le va a hacer es mandarle su información de ingreso a su correo electrónico. Por eso es que es muy importante que al uno introducir a esta nueva persona, que debemos de incluir su correo electrónico. Así es que, de esa forma, va a entonces recibir la información de Outer Quotes para poder ingresarse dentro del programa. Muy bien. Entonces, esa es la manera como uno puede introducir o agregar una nueva persona. Pero, ¿cómo se puede eliminar, quizás, una persona? Bueno, un proceso similar. Primeramente, hablemos de cómo puede uno desregistrar a una persona. Bueno, sabemos que algunas veces, algunas empresas tienen empleados que quizás trabajan temporalmente, en diferentes ocasiones durante el año. Bueno, en vez de removerlo por completo, uno simplemente puede desregistrar la persona. Como, por ejemplo, vamos a seleccionar a Samuel Río. Vamos a decir que Samuel Río ya no está trabajando en esta temporada. Entonces, lo que yo quiero hacer es desregistrar a Samuel para obtener esa licencia y dársela a otro empleado. Para hacerlo, al elegirlo, voy aquí otra vez al panel de detalles y elegir el botón o seleccionar el botón desregistrar. Al hacerlo, me va a preguntar a AroCode si es que deseo hacerlo y voy a decir sí. Y ahora, como pueden ver, mis licencias, en vez de tres, ahora tengo cuatro. Muy bien. Entonces, acabo de desregistrar Samuel Río. Además de eso, vamos a decir que ya el usuario no está dentro o ya no está en nuestra empresa. Bueno, para poder removerlo de esta lista, simplemente al elegir su nombre y entonces ir acá arriba donde está la barra de herramienta, vamos a seleccionar el botón eliminar. Al seleccionar este botón, AroCode me pregunta otra vez si quiero eliminar a Samuel Río. Voy a decir que sí. Y al hacerlo, entonces ya se me remueve Samuel Río por completo de mi lista. Ahora, tengan esto en mente. Al uno remover un usuario dentro de esta sección de la lista de usuarios de su empresa, esto no significa que los proyectos que este usuario ha creado van a estar removidos, sino que simplemente van a quedar dentro del programa de AroCodes. Y si es que uno quiere moverselo de los proyectos de este usuario que se acaba de ir a otro usuario, uno puede hacerlo en la sección proyectos. Muy bien. Entonces, para que tengan eso en mente. Bueno, acabamos de hablar cómo uno puede agregar y eliminar un nuevo usuario. Un usuario. Bueno, vamos a hablar ahora cómo es que uno puede compartir los proyectos de los usuarios. Ya siendo usted un administrador, usted tiene la oportunidad de poder configurar o administrar quién está compartiendo los proyectos. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí a María Pineda. Entonces, al seleccionar, voy acá arriba a la barra de herramientas y voy a seleccionar compartir proyecto. Al elegir este botón, ahora me va a preguntar a AroCodes o me va a dar la ventana donde yo puedo seleccionar con quién ella puede estar compartiendo proyectos y qué proyectos ella también puede ver. Si se fijan aquí, esa ventana está dividida por dos. A la muy izquierda, significa que María Pineda puede ver los proyectos de los siguientes usuarios. Entonces, al yo elegir, vamos a decir a Anthony. Aquí, ¿dónde está Anthony? Aquí. Voy a seleccionar Anthony. Esto significa ahora que María va a poder ver los proyectos de Anthony. A la mano derecha, es un poquito diferente. Ahora, a la mano derecha, significa que los usuarios, el usuario que vamos a elegir, van a poder ver los proyectos de María Pineda. Entonces, vamos a decir que Anthony, vamos a elegir Anthony para que él pueda ver los proyectos de María Pineda. Muy bien. Entonces, esa es cómo funciona esta ventana aquí. Y si pueden ver acá arriba, también te deja saber cómo es que, básicamente, la definición de esta sección aquí. Si es que de casualidad, uno también le gustaría cambiar o manejar el compartimiento de proyectos de otro usuario, simplemente si uno va aquí donde está María Pineda o el nombre del usuario, al seleccionar este botón, que es un botón desplegable con la lista de todos los usuarios, uno puede venir aquí y elegir otra persona. Vamos a elegir Pepe Chuleta. Al elegir Pepe Chuleta, ahora puedo también administrar qué proyectos él va a estar compartiendo y qué proyectos él va a estar viendo de los otros usuarios de mi compañía. Muy bien. Entonces, tienen esa posibilidad ahí también en esta ventana. Además de eso, si es que usted tiene una empresa que está asociada con su empresa, uno puede elegir el botón Mostrar Empresa. Al elegirlo, entonces, Artcoach le va a demostrar la otra empresa que está relacionada con su empresa y entonces uno puede seleccionar el compartimiento de proyectos también de esas personas ahí. Si es que tienen una lista grande y quieren compartir todos los proyectos, simplemente al seleccionar el botón Seleccionar Todos, uno va a poder hacer eso. Puede ir a todas las personas de un instante y ahora va a poder entonces compartir esos proyectos. Entonces, tenemos esos botones ahí para que se le haga un poquito más fácil. Muy bien. Ahora, ya que he terminado aquí, voy a seleccionar el botón OK para aceptar todos esos compartimientos de proyectos que acabo de seleccionar para esos usuarios. Muy bien. Ahora ellos pueden estar viendo los proyectos de uno del otro. Muy bien. Entonces, eso es cómo uno puede compartir los proyectos. Ahora vamos a hablar sobre cómo uno puede configurar la información de la empresa. Para hacerlo, vamos aquí arriba a la barra de herramientas y elegir el botón Configuración de la empresa. Aquí, donde pueden ver en la ventana, uno puede, ya como estamos en la sección de dirección, uno puede cambiar los detalles de la empresa, como menciona aquí la dirección. Entonces, si es que la compañía o la empresa ha cambiado de dirección, uno puede cambiar la información desde aquí. Debajo de la dirección tenemos la sección General, donde uno puede ingresar o introducirle aquí el porcentaje de margen de compra de mercadería mínimo. Lo que significa que cualquier porcentaje que uno le ponga aquí, entonces, a sus usuarios crear los proyectos, al introducir esa mercadería de compra, o el margen de compra, entonces, ellos van a ver que si es que uno tiene un mínimo, ellos van a necesitar que poner por lo menos ese mínimo en su margen de compra para la mercadería de los proyectos. Debajo de eso, también tenemos la configuración del proyecto, como el código del proyecto y también el número de referencia, que uno puede hacer los cambios aquí. Muy bien. Debajo de General, también tenemos la sección Columna Personalizada. Estas columnas personalizadas las puede administrar usted, ya que es administrador y puede introducir cualquier título para estas columnas personalizadas, como pueden ver aquí en la columna personalizada número uno. Además de eso, uno puede introducirle hasta un valor a estas columnas. Por ejemplo, vamos a decir que le introducimos el flete a esta columna personalizada. Si es que le selecciono aquí el botón, aquí el botón con tres botoncitos ahí adentro, entonces, uno puede seleccionar o agregar el nuevo valor que uno le gustaría para esta columna personalizada. Entonces, a uno agregarle este nuevo valor, voy a escribir solamente algo aquí, sí, para que puedan ver, entonces, agregarle el valor, entonces, al uno elegir esta opción, usar valores solo en desplegable, entonces, al su usuario entrar dentro de su hoja de cálculo, agregar esta nueva columna personalizada, ellos van a ver el título y también van a poder elegir el valor de esa columna personalizada. Muy bien. Voy a seleccionar el botón OK para aceptar estos cambios. Ahora, muy bien. Entonces, eso es como uno puede agregar una columna personalizada. Debajo de eso, también tenemos la sección de exportar. Y aquí, como pueden ver, Outputs le da varios formatos de cómo uno puede exportar la información de sus proyectos. Además de eso, acá abajo, si es que quizás no le da resultado a alguno de estas exportaciones que ya están aquí, bueno, uno puede venir aquí donde dice exportar formato personalizado y crear su propia exportación. Y aquí es donde uno puede elegir la información que uno desea exportar de estos proyectos. Al elegirlo, entonces, simplemente selecciono aquí la flechita donde ahora uno puede introducir esta información. Y cuando termine, al elegir el botón OK, lo vas a guardar y entonces lo vas a poder usar dentro de su hoja de cálculo. Muy bien. Ahora, quiero que noten también que al uno introducir o elegir alguno de estas exportaciones, su usuario, para que ellos puedan exportar la información, simplemente tienen que ir a su hoja de cálculo al crear su proyecto y en la barra de herramientas van a ver la sección exportación y al elegir el botón S van a poder exportarlo de inmediato a ese sistema de contabilidad. Muy bien. Entonces, esa es la manera como uno puede usar la sección de exportar. Ahora, vamos a seleccionar el botón OK para guardar toda esa información y seguir adelante. Muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre los textos de la empresa. Voy a elegir el botón textos de la empresa. Aquí es donde uno puede ver los saludos, la nota final y también las instrucciones de la orden de compra. Como pueden ver, uno puede administrar esa información como el saludo. Lo que significa es que cuando uno introduzca la información aquí, el saludo, nota final o instrucciones de orden de compra, entonces esto le va a aparecer a todos los usuarios que crean un reporte dentro del programa de AutoQuotes. El saludo le va a aparecer todo arriba y la nota final va a aparecer en la parte inferior de ese reporte. Ahora, muchos de nuestros usuarios o nuestros clientes les gusta usar la nota final como los términos de compra sobre los proyectos. Entonces, si uno quiere, puede introducir esa información desde aquí. Muy bien. Voy a seleccionar el botón OK para aceptar estos cambios. Además de eso, del texto de la empresa tenemos el logo. Uno puede introducirle el logotipo de su empresa por simplemente elegir el botón logo. Al elegirlo, entonces uno tiene la sección o la ventana administrar configuración del logo. Desde aquí uno puede agregar su logo y tenga en mente que tiene que ser por medio del formato JPG o también PNG. Al elegir, entonces, localizar su logo, uno puede simplemente elegirlo y seleccionar el botón para que lo pueda introducir aquí en la sección administrar configuración del logo. Además de eso, a la mano derecha tiene la sección de cómo uno puede tener el formato de esta imagen. Entonces, si uno quiere un formato específico, uno puede hacerlo desde esta sección aquí. Muy bien. Al finalizar, seleccione el botón OK para aceptar esos cambios. Muy bien. Entonces, esos son el logo de la empresa. Y ya básicamente cubrimos casi todos los botones de acá arriba. Pero vamos a cambiar de sección y vamos a esta vez a ir a la sección configuración del fabricante. ¿Por qué está la configuración del fabricante dentro de la sección o el seminario web administrativo? Bueno, siendo ustedes administradores, tienen la oportunidad de poder configurar también los fabricantes, los que ustedes están haciendo las compras de estos fabricantes. Uno puede administrar también la información que va a salir de estos productos, de estos fabricantes. Como por ejemplo, uno puede, para empezar, uno puede agregarle el descuento de estos fabricantes. Como puede ver, aquí en la columna descuento, y acabo de elegirlo, al ir aquí a la columna de descuento, uno puede entonces seleccionar el descuento que uno quiera o que el fabricante le ha dado. Muy bien. Entonces, al hacerle doble clic a esta celda, uno puede introducirle esa información. Además de eso, voy a hacer una búsqueda de un fabricante aquí, como acabo de hacer. Nosotros aquí en Arcos también aceptamos los descuentos por categoría, como pueden ver. Entonces, si aquí el fabricante tiene descuentos por medio de la categoría que tiene ese fabricante, uno puede también introducir esa información desde aquí. Muy bien. Voy a cancelar esta búsqueda para devolverlo otra vez a la lista general de los fabricantes. Ahora, la columna después del descuento está en margen de compra. Entonces, si es que uno quiere también tener esta margen de compra a nivel del fabricante, uno puede introducirlo a ASCII o aquí. Después de aquí, también tenemos la columna Estado del fabricante. Ahora, el Estado del fabricante, al hacerle un doble clic, uno va a ver que tiene tres opciones. Preferencial, grupo de compras, aprobado o no aprobado. Y como pueden ver, cada una tiene sus símbolos aquí. Como la preferencial tiene dos estrellas, la aprobada tiene una estrella y el fabricante que no va a estar aprobado tiene un X. Ahora, ¿para qué le va a funcionar el Estado de un fabricante? Bueno, vamos adentro del catálogo para que puedan ver cómo esto va a funcionar. Voy dentro del catálogo. Voy a elegir, voy a hacer una búsqueda. Voy a hacer la búsqueda de una pinza de ensalada. Voy a escribir pinza ensalada. Muy bien. Al escribirlo, voy a elegir por medio de los filtros pinzas para ensalada. Lo cual me va a filtrar la información. Y voy a elegir ahora el tamaño, que va a ser 25.4 centímetros. Muy bien. Ahora, como pueden ver, al yo introducir el Estado del fabricante, como pueden ver, si es preferencial el fabricante, sus productos me van a aparecer todo arriba, a la parte superior de mi búsqueda. Ahora, si es que fue aprobado el fabricante, bueno, me va a aparecer después, los resultados de la búsqueda me van a aparecer después de lo preferencial. Como pueden ver aquí, con estos resultados después de esta pinza para ensaladas. Muy bien. Ahora, si es que el fabricante no está aprobado, fíjense lo que va a suceder. Voy aquí un poquito abajo. No me lo va a remover de mi búsqueda, sino que simplemente me lo va a poner, sino que al final de mi lista de resultados aquí de la búsqueda que acabo de hacer. Entonces, de esa forma es como usted puede ver cómo le puede funcionar ese estado del fabricante. Para que uno pueda elegir esos productos de esos fabricantes que son preferidos o aprobados. Muy bien. Ahora, vamos otra vez a la sección configuración del fabricante para hablar sobre más de estas columnas que estamos viendo aquí. Además del estado del fabricante, como pueden ver, tenemos otras columnas a la mano derecha, como el precio por 100 libras. Entonces, si uno quiere introducirle ese precio, uno puede hacerlo aquí y ArtCode se lo va a calcular por cada 100 libras. El fleto gratuito, como se lo menciona aquí, es cada vez que uno introduzca un artículo de este fabricante adentro de su hoja de cálculo o su proyecto, entonces ArtCode le va a darle este flete gratuito. Bueno, la columna después de esa que tenemos es venta por caja, lo cual significa que cuando un fabricante quizás vende muchas cosas que son smallware, se pueden decir, entonces en vez de venderlo a la docena, uno puede elegir venta por caja, lo cual entonces lo va a agrupar como una caja en vez que a la docena. Después de eso tenemos también entonces las columnas representante y agente de servicio. Esto al introducir uno, su representante, desde aquí le va a ser más fácil que ir dentro del resumen del fabricante, dentro de la hoja de cálculo. Así es que para hacerlo de una forma inmediata o a nivel del fabricante, lo puede ser desde la sección configuración del fabricante. A la introducir este representante y también el agente de servicios. La columna a la derecha de eso tenemos cotizaciones válidas por cantidad de días. Normalmente la cantidad por defecto son de 30 días, pero si es que usted desea cambiarle la cotización válida, que sean quizás de 45 días o lo que le ha dado el fabricante, uno puede hacerlo desde aquí, a nivel otra vez del fabricante. Y esto le va a aparecer para los representantes que imprimen el reporte resumen del fabricante. Además de eso, la última columna que tenemos aquí son los archivos ajuntados, como pueden ver aquí. Ahora para poder introducirle un archivo a este fabricante, tenemos que ir al panel de detalles. A la mano derecha, voy a elegir aquí un poquito abajo y voy a seleccionar esta sección, Arjuntos del fabricante. Al ir a esta sección, tengo este botón donde dice Agregar Arjunto. Al seleccionar este botón, entonces yo puedo agregar cualquier archivo que yo tenga de este fabricante. Voy a elegir un archivo aquí y esto puede ser por medio de un documento, PDF, Excel, como usted desea. Al introducir esta información, por medio de agarrarlo y arrastrarlo a esta sección, Arjunto del fabricante, entonces uno puede agregar este nuevo documento para este fabricante. Y esto puede ser quizás una precios lista desviada o así por el estilo. Muy bien. Entonces uno puede agregar esta información aquí. Además de eso, debajo del Arjunto del fabricante tenemos las notas del fabricante del catálogo. Entonces, lo que básicamente significa esto, cuando uno le introduce una nota aquí, al hacer una búsqueda dentro del catálogo sobre este fabricante, esta nota le va a aparecer en el panel de detalles. Debajo de eso también tenemos el resumen notas del fabricante, lo cual le va a aparecer en el resumen del fabricante. Muy bien. Y debajo de eso también tenemos las instrucciones de la orden de compra que uno puede incluir esas instrucciones aquí. Muy bien. Bueno, eso concluye básicamente la configuración del fabricante. Ahora le voy a hablar de cómo uno puede agregar precios especiales dentro del programa de Arquotes a sus clientes. Para empezar con el primero, va a ser el precio específico del cliente. Vamos a ir a la sección contactos. Al elegir este botón y no agredar esos cambios que acabo de hacer. Pero a ir adentro de la sección contactos, entonces puedo yo hacer la búsqueda de mis contactos. El contacto va a ser de la compañía Katana. Entonces, al yo hacer esa búsqueda, me va a aparecer esta compañía que yo he creado. Pero para empezar esta sección precios específicos del cliente, vamos a tener que introducirnos dentro de la sección editar empresa. Al elegir esta, hacer la búsqueda de esa compañía o de esa empresa, vamos a elegir ese botón editar empresa. Y desde esa ventana, vamos a elegir el botón precios específicos del cliente. Ahora, lo que esto me ayuda a hacer es que yo puedo agregar un fabricante a este contacto para que yo pueda darle un precio específico. Por ejemplo, para hacerlo, voy a seleccionar el botón agregar fabricante. Al hacerlo, voy a buscar un fabricante. El fabricante va a ser Big Max aquí. Y voy a seleccionar el botón OK para agregarlo. Como pueden ver, aquí tengo este nuevo fabricante que introducí para ese cliente mío. Y ahora le voy a introducir este precio específico, ese descuento. Entonces, el descuento que le vamos a dar es un 25%. Entonces, cada vez que yo crea un nuevo proyecto para ese cliente y introduzca proyectos o productos, mejor dicho, a ese proyecto de este cliente mío, entonces le va a introducir ese precio específico. Muy bien. Ahora, para aceptar estos cambios, voy a seleccionar el botón OK para aceptarlo. Muy bien. Entonces, esa es una manera como uno puede introducir ese precio específico del cliente, que es a nivel del fabricante. Pero vamos a decir que uno quiere simplemente hacer un... a nivel del artículo. Bueno, para eso se llama un precio desviado. Voy a hacer una búsqueda aquí, BSR60, y lo que voy a hacer es seleccionarlo y hacerle un clic derecho para editar el producto. Al editar el producto, entonces voy a elegir a la opción Precios. Entonces, desde aquí es cuando yo puedo elegir o agregar ese precio desviado. Al seleccionar el botón Agregar Precios desviado, aquí es donde puedo agregar el precio desviado de lista, precio desviado de descuento, precio desviado de precio neto. Vamos a decir que el precio neto para ese producto va a ser de 500 dólares. Entonces, al yo hacer este cambio, ahora Arcos me va a aceptar este cambio y cada vez que yo crea un producto o un proyecto y agregue este producto en particular, me va a agregar este precio neto desviado. Además de eso, uno puede también agregarle un margen de compra y lo más importante es agregarle cuándo va a comenzar este precio desviado. Vamos a decir que comenzó al principio del mes y esto va a finalizar al final del mes. Entonces, al introducirle estas fechas, entonces Arcos va a aceptar este precio desviado durante esta fecha específica que hemos puesto. Muy bien. Ahora, para aceptar este cambio, simplemente al elegir el botón OK, me lo va a aceptar. Muy bien. Entonces, ahora al yo introducir este producto al proyecto, me va a tener este nuevo precio desviado. Pero como pueden ver, esto es al nivel del artículo. Si es que usted desea o si es que quizás el fabricante le ha enviado una lista de desviación, bueno, simplemente al ir uno a la sección Configuración del Administrador, usted tiene entonces la posibilidad de importar esa lista de precios desviados por medio de elegir este botón Importar. Si es que desea un poquito más información sobre cómo es que uno puede agregar esta lista de precios desviados y cómo construir esta lista, simplemente al elegir este botón Instrucciones, Arcos le va a dar estas instrucciones. Muy bien. Ahora, antes de finalizar el Seminario Web Administrativo, lo que le quiero añadir es que nosotros también tenemos el botón de Centro de Ayuda, que se encuentra durante todo el programa de Arcos. Entonces, se encuentra acá arriba, la mano superior a la parte izquierda. Uno puede elegir el botón este, donde uno puede hacer su pregunta y enviárselo aquí al Departamento de Soporte. Muy bien. Bueno, hasta aquí concluye entonces la Seminario Web Administrativo.